¡Gracias! Sabía que llegaría un buen partido y que mejor que contra el Madrid no hay más en casa con nuestra gente, por lo tanto, nada, ahora trabajar, olvidar de este partido y trabajar porque el partido del sábado contra el Depos sí que es de nuestra liga y es muy importante. Pues nada, con mucha alegría como habéis visto y el equipo ha trabajado incluso para poder sacar los tres puntos, pero bueno, sabemos el nivel del contrario y bueno, un punto pues sabor a agridulce un poco, pero es bueno. Bueno, representa un subidón anímico muy importante para el equipo, ¿no? Este puede ser el inicio de empezar a sumar, a marcar. Claro, esto ha sido el comienzo de la buena etapa que llegué ahora y con este trabajo pues sacaremos esto entre todos.